¿Qué tal, amigo? Bueno, el médico forense Borja Moreno nos saca un poco de duda con el tema del corte de pelo. A ver, yo me quería que el tema del corte de pelo de Daniel Sancho tenía una razón propia de, bueno, querer entrar en la cárcel y ser lo menos reconocido posible, porque al final no sé si ellos tienen un pantallón grande para ver la televisión, si es reconocido, si no, si los nuevos integrantes los próximos días, semanas, meses lo van a reconocer con el pelo largo, y digo yo, bueno, se corta el pelo, no lo conoce nadie. O sea, de tener a una persona de pelo largo a tenerlo totalmente rapado, pues me imagino que puede parecer totalmente otra persona. Digo, puede ser que ese sea un poco el motivo por el cual se ha cortado el pelo, pero según Borja Moreno, todo atiende a otros motivos, hasta estrategias judiciales, porque es que por lo visto, según el corte de pelo, podría conllevar que haya sustancia en el pelo, haya sustancia química, si en tal caso de que Daniel Sancho hubiera estado tomando drogas, pues eso se retenga en el pelo, y a la hora de cogerle un pelo y tomarle una muestra, eso no sería un atenuante. Sí sería un atenuante o eximiente en España, pero sería incluso un agravante en Tailandia, porque están prohibidas esas sustancias, con lo cual sería incluso un agravante el hecho de, cuando cometió esto, en los últimos días, que tú tengas en tu ADN, bueno, que te hayan detectado que has estado drogado, ¿no? Entonces eso puede ser un agravante, fijarse hasta qué punto habrán hablado con el abogado, y le habrá dicho, le habrá dado pautas de, bueno, tú estás drogado, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, para ir intentándolo defender lo mejor posible hasta tal punto de cortarse el pelo para que no le pille las sustancias, ¿no? Vamos a hablar de todo esto y más, no sin antes recordar que reventemos ese botoncito de suscripciones, de los likes y la campanita, porque la verdad que estamos con este tema en vilo, porque cada minuto que pasa siempre hay alguna novedad, y sobre todo me gusta, me gusta, me gusta ver cómo personas expertas en estos temas dan su voz, ¿no? Dan su visión de lo que ha podido suceder. Bueno, el forense que echa por tierra toda la estrategia de la defensa de Daniel Sancho, el médico forense Borja Moreno, de gran a la clave de la jaula de cristal, de la causa de muerte, del por qué se deshizo del cuerpo de esta manera, y la decisión de cortarse el pelo nada más entrar en prisión. Ojito, el médico forense del Instituto de Medicina Legal de Baleares Borja Moreno, al igual que otros compañeros de profesión, están siguiendo muy de cerca el caso del asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta, de 44 años, en Tailandia supuestamente a las manos del chef español de 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho. Moreno se considera que se están lanzando muchos mensajes durante los últimos días que pueden confundir a la gente y por eso ha decidido grabar un podcast y participar en algunos espacios en los que se ha hablado de este caso y que mantienen vilo a la sociedad española y colombiana. El médico forense tiene claro que el caso se trata de un asesinato premeditado y no de un homicidio imprudente como declaró el propio Daniel. Claro, ahora vamos a desgranar, gracias a este señor forense, vamos a desgranar lo inteligente que ha sido a la hora de que no encontremos las pruebas exactas para poder determinar, por no haber encontrado ciertas partes del cuerpo, para no poder determinar cómo ha sido esa muerte, claro. En opinión de Moreno no tiene sentido hablar de eso cuando él habría comprado el cuchillo y los productos de limpieza un día antes, es decir, totalmente premeditado, sabía que iba a descuartizarlo, así que se trata de un asesinato con premeditación. Bueno, ese es el primer punto, y yo creo que pocos, hasta que no lo digan juez, tenemos que ser prudentes, pero ya cada opinión de cada uno, yo creo que la premeditación está clara, ¿no? Es obvio. Una de las claves que falta por desvelar en la causa de la muerte, el resultado de la autopsia todavía no se conoce, pero la conclusión del informe va a quedar limitada por la falta del torso, una zona del cuerpo en la que están los órganos vitales, que son los más importantes para un análisis forense. Ojo con esto. Digamos que la parte del torso sería la más importante para determinar la forma de la muerte. Es importante saber cuál es la causa de la muerte si murió de un golpe accidental en la cabeza. Es que, claro, no estamos hablando de lo mismo. Si fue un forcejeo, se da un mal golpe después de pelearse entre los dos, que a lo mejor él también recibió puñetazos, yo qué sé, y luego se da un mal golpe, muere, y ya luego él se asusta y lo descuartiza, ¿no? Evidentemente, para mí no es justificación. Es una forma de hablar para que me entendáis. Si murió de un golpe accidental en la cabeza por un golpe más contundente, o quizás lo pudo drogar y haber acabado con su vida por asfixia mecánica. Es decir, que esto también sería grave, ¿no? El hecho de que lo hubiera drogado y, digamos que con mayor premeditación incluso, ¿no? Mayor sufrimiento. Es cierto que en la boca y el cerebro podría haber alguna pista sobre lo último, pero la clave está en el torso. Porque además, si se trata de un crimen pasional, tal y como piensan los investigadores, puede ser que lo apuñalara varias veces, algo que no se sabrá si no se encuentra el torso, ¿no? Que digamos que es la parte donde normalmente, para acabar con la vida de alguien, no lo vas a apuñalar por las extremidades, ¿no? Porque ahí no acabas con su vida. Ahí lo que hace es dañarlo. Lo dejas con vida. Es, digamos, en los órganos vitales donde puedes acabar con su vida con mayor facilidad. Otra de las razones por las que Moreno está convencido de que se trata de un crimen planificado en la manera de deshacerse de las partes del cuerpo, el forense sospecha que previamente buscó cómo deshacerse del cadáver y a las pruebas se remite. La cabeza fue arrojada al mar, una parte corporal que no se hincha y por lo tanto no debería haber salido a la superficie. Es decir, que tenía pensado todo hasta tal punto que dice, bueno, ¿qué puedo tirar a dónde? Al mar tiró estos que no salen a la superficie. Esto sí que se hincha lo hecho al vertedero, que incluso se puede ir deteriorando con el paso de los días. En fin, lo tenía todo más que pensado, ¿no? Al menos por lo que dice Borja Moreno. Hay que recordar que si la huella de atilar es muy difícil identificar a una persona, las otras opciones son el ADN y los dientes. De ahí el interés de Daniel por arrojarla al mar y no apareciera. Porque claro, no tiene los dientes, no tiene las manos. Bueno, esos fueron partes del cuerpo que arrojó al mar. Con lo cual no han aparecido, no creo que aparezcan porque me imagino que las habrá tirado a un lugar muy lejos de la zona y en un sitio donde él crea que no puede haber acceso fácil para los bañichas y demás. Con lo cual entendemos que va a ser bastante complicado, ¿no? En cambio, las pelvis y las vísceras sí pueden llegar a hincharse por los gases de la descomposición. Por lo que lo mejor era tratar de ocultarlo en un vertelero las razones para un corte de pelo tan rápido. Aquí vendría un poco el key de la cuestión que os estaba comentando antes y que yo me creía que era pues eso, por el tema de, bueno, no vaya a ser que alguien lo conozca. Yo no sé si ellos tienen televisión o no, allí en Tailandia. Pero bueno, también es cierto que pueden ir entrando las próximas semanas, los próximos meses. Y si Daniel Sancho no se ha cambiado el corte de pelo, cualquiera lo puede reconocer, ¿no? Pues no, no es ese el motivo. El pelo crece a razón de un centímetro al mes y muchas veces se analiza para saber si una persona había tomado sustancias tóxicas como fue en el caso de la niña china Asunta Basterra, como recordaréis, asesinada por sus padres y que le estuvieran suministrando drogas durante meses. Pues bien, en el caso de Daniel Sancho es llamativo que justo después de hablar con su abogado la primera decisión que tomara fuera cortarse el pelo. En España puede ser un atenuante y un eximiente, es decir, que le pudieran reducir condena porque estaba bajo los efectos de la droga. Para mí sigo sin saber cómo o sin entender cómo en España esto es un eximiente. Es decir, es como en la carretera, ¿no? En la carretera antes si ibas borracho era un atenuante. Ahora ya no, es un agravante. Si ibas borracho en la carretera el problema lo tienes tú porque no debes de beber. Pues en los casos de asesinar creo que debería ser igual. No, si es que estabas borracho en una discoteca y has matado a alguien y estabas drogado, el problema lo tienes tú, no haberte drogado y no haberte puesto borracho, ¿no? Yo creo que eso debería ser un agravante y no un atenuante. Ahí creo que vamos por detrás que Tailandia, que como dice aquí el medio digital, pero en Tailandia el uso de sustancias tóxicas podría perjudicarle. Es decir, que fuera un agravante. Con lo cual yo entiendo que en Tailandia en este caso están por delante nuestra. Debería ser un agravante el hecho de si alguien ha asesinado, si no estaba en sus cabales, ya sea fuera por droga, por alcohol o lo que fuera, eso debería ser un agravante, no un atenuante. Bueno, mi gente, la verdad que bastante interesante el artículo. De hecho, se lo he dicho por privado a este señor. Y bueno, veremos si podemos hacer algo con él, algún directito o algo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.